¿Qué está pasando por aquí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para los que se están preguntando por estas épocas de redes sociales, ¿cómo es que se hace para que la situación aquí cambie de agregar a seguir? Pues bueno, hay infinidad de videos a través de YouTube y en las distintas plataformas mostrando cómo lo hacen, pero pues esta vez me cayó la curiosidad de investigarlo por mí mismo y pues voy a hacerlo, ¿no? Bueno, lo primero es mirar cómo nos están viendo las demás personas, ¿no? Y eso es lo que vamos a comprobar acá en el botoncito tercero. Yo sé que hay personas que dicen, esto ya lo sé, enséñame algo nuevo, pero pues yo lo hice con el propósito de ayudar a algunos amigos y pues de paso enseñar a las personas que por alguna u otra razón no han indagado, no han encontrado ese video. ¿De acuerdo? Entonces pues vamos a ver cómo nos están viendo, ¿no? Vamos a ver cómo nos están viendo los tres punticos que ya todos muy familiarizados todos con ellos y ver cómo. Esto es para ver cómo. Esto es para ver cómo. Esto es para ver cómo nos están viendo los demás. Es decir, yo soy una persona que ando explorando y pues me encontré con este perfil y aquí hice agregar. De manera que así nos están viendo, ¿sí? Y este botón lo vamos a cambiar por seguir que es hoy por hoy como la, la, digamos, la, la preocupación de, de muchas personas de, que quieren tener seguidores, ¿no? A través de redes sociales, ¿no? A través de redes sociales como esta, ¿no? Como Facebook. Listo. Pues comprobado esto, nos volteamos otra vez hacia atrás y vamos entonces al panel de configuración. Para hacer esto, pues nos vamos pura prácticamente aquí a la parte de atrás. Gracias. La parte de atrás. Bueno, pues aquí. Estamos en vivo, papi. Estamos en vivo. Listo. Bien. He estado por ahí. Disculpes a, disculpas a los chicos que están viendo ahí el video. Y nos vinimos a la parte de atrás, ¿ok? Nos vinimos a la parte de atrás. Es decir, donde está la configuración. Vamos a cerrar esto por acá. Vamos a cerrar esto por acá. Permítanme hacerlo de nuevo porque creo que nos... Ay, no, esto lo voy a editar. Ay, no, esto lo voy a editar. Listo, 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 listo. Me sitúe acá en las tres líneas. Listo, 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 listo. Bueno. Me sitúe acá en las tres líneas, en las tres punticas, en las tres rayitas, en la parte superior derecha. Y, pues, acá encontré configuración, ¿sí? Estoy hablando para las personas que no tienen conocimiento en absoluto de cómo configurar su plataforma social. Estoy hablando de Facebook. Y muchas personas, pues, que ya este tema está rayadísimo. Listo, pero estoy hablando para las personas que aún no tienen ese conocimiento. Bien, nos vamos a configuración. Les recuerdo que estamos cambiando ese botón de agregar. Agregar como amigo por el botón de seguir, que es la preocupación de muchas, muchas personas, hoy por hoy. Luego nos encontramos con este panel que, pues, tiene varios títulos, ¿no? Configuración de lectura, audiencia y visibilidad. Bueno, otros, ¿no? También. Pero aquí el que nos interesa es cómo comprobar esa configuración, esa configuración de privacidad. Vamos a apretar ahí. Es que no sé si me están viendo bien, pero me devolví y voy a presionar acá. No sé si están viendo mi scroll, mi ratoncito este, no sé cómo se le dice muy bien. Y una vez allí, encontramos estas cuatro franjas o estos cuatro módulos a los que nos llevaría, una vez hagamos clic, a esa página, como tal, al interior de Facebook, ¿no? De manera que la que queremos encontrar ahora para buscar ese botón, para buscar ese, cambiar ese botón de agregar por seguir, es este. El tercero, el moradito ese, aquí quizás, Facebook, para la fecha que esté viendo este video, pues, haya actualizado como es muy común en Facebook, que hace cambios muy recurrentes y de manera que a lo mejor esta opción cambia un poquito. Pero estamos haciendo este video hoy día 18 de febrero del 2021. Y para esta fecha, se encuentra de esta manera, ¿no? Sin embargo, a lo mejor Facebook no cambia, ¿no? Está este título que es el que deben buscar. ¿Cómo pueden encontrar las personas en Facebook? ¿Cómo van a encontrarte las personas en Facebook? Y hoy, pues, es de esta manera, ¿no? Apretamos acá. Nos va, nos manda a otra página de Facebook, dentro de Facebook, pues, que sería este módulo. ¿Cómo te pueden buscar las personas en Facebook? Pues, vamos a agilizar un poco. Vamos a continuar. Y, pues, aquí te dice cómo las personas te están encontrando, ¿no? ¿Quién puede enviarte solicitud de amistad? Pues, todos, dice. Pero, la magia está aquí. Cualquiera dentro y fuera de Facebook. A ver, aprete este botoncito que dice todos, ¿sí? Y, allí en todos, me sale, pues, este panel, esta ventana que dice elegir audiencia. ¿A quiénes vamos a elegir? En este caso, le vamos a decir que a los amigos de nuestros amigos. Los amigos de tus amigos. ¿Sí? Vamos a cambiar de todos a, no, perdón. Vamos a cambiar de todos a amigos de tus amigos. Bien. Y le vamos a dar siguiente. Le vamos a dar siguiente. Ahora, esto no necesitamos de momento, pero, ni esto. Solo siguiente. Vamos a darle siguiente y ya, una vez, Facebook nos devuelve a este panel donde ingresamos al inicio. Y yo creo que ya está, ¿no? Creo que ya está. Entonces, vamos hacia atrás. Le damos aquí en la casita, que es el Home de Facebook. Y, pues, ahí tenemos a nuestro, nuestro, nuestro perfil, pues, principal. Volvemos a apretar aquí, para, no, perdón. Vamos a, vamos a ver por acá. Es decir, que apretarían el, el, su perfil. Y, vamos a comprobar cómo cambió este botón acá. De manera que, vamos a ver cómo nos está viendo la gente. Les recuerdo que es en los tres punticos, ¿no? Al lado de donde dice agregar historia. Y, le damos en esos tres punticos. Sé que me, me he demorado mucho, pero la idea es que aprendan muy bien. Estoy, eh, entregando este video para una persona que tiene cero conocimientos. Pues, casi no, explora, pues, este, estas herramientas de Facebook. Pero, pues, para que vean que es, es muy fácil, ¿no? Entonces, lo hago de una manera paciente. Para que todos puedan ver cómo, cómo se hace. Y, aquí, pues, le vamos a dar, le vamos, vamos a presionar este botoncito. Para ver, nuevamente, cómo nos está viendo las personas. Bueno, pues, ya aquí ha cambiado, ¿no? Que era, precisamente, lo que queríamos, ¿no? Que estos seguidores, que las personas que nos quieran agregar como amigos. Pues, ya nos empiezan a seguir de paso también, ¿no? Y este, pues, queridos amigos, ha sido como el pequeño video. O el video grande, que más bien, me podemos decir. Y, ya, un saludo para todos. Los bendiga Dios y el universo también. Para que, pues, todas sus cosas, todos sus nubles ideales, se conviertan en una realidad. Hasta pronto, amigos. Y, ya, un saludo para todos. Y, ya. Y, ya, un saludo y aprovechados. y, ya, un saludo para los medios de trabajo. I, ya, un saludo para todos.